Hola, soy Miguel Croci, quería mandarle un saludo a toda la gente amiga y comentarles que Guillermo Doctor Audio está con nosotros de hace un tiempo a esta parte, dándonos una mano en solucionar problemas de equipamiento y asesoramiento. Yo se los recomiendo y acá en Panda podríamos decir que el único estudio vintage de verdad, que tenemos un equipamiento único, NIV, Farchal, Pultec, Urey 1176, Telefunken, Neumann, es el único estudio armado de verdad. Los invitamos acá en Buenos Aires, Capital Federal, a que nos visiten y vean la diferencia de lo que es tener un estudio llamado el A.B. Road de Latinoamérica. Un abrazo. Saludos a Guillermo.